Música Muy buenas a todos gente, maquiñez, bienvenidos a la LCE Gente, arranca hoy la LCE por fin Y ojito porque tenemos un retorante complicado por delante Porque todo lo que hay en primera división Que es donde conseguimos quedarnos por fin nosotros el año pasado Gente, pues son entrenadores bastante buenos, bastante complicados Así que vamos a tener muy complicado Gente, vamos a empezar a pelear contra Failbol Gente, contra su equipo, los Failpower Así que vamos a ver que tal nos va Nunca me he enfrentado a Failbol, la verdad En la primera temporada de la LCE no pudimos combatir Y en la segunda no estamos en la misma liga Así que va a ser nuestro primer combate, a ver que tal nos va Voy bastante tranquilo, la verdad Confío mucho en el equipo, es un rain team Pero hay que saber llevar bien el combate Así que gente, vamos al combate Arrancamos gente la LCE ¿Con quién? Con Peri, Peri, Failbol, va al combate con Silvali Ojito porque Silvali puede tener prácticamente de todo Así que me daba un poquito de respeto de Silvali Él va con voto planta y yo fui con Desalme Quería quitarle el objeto, le quitamos la cinta a Experto Y lo que no me esperaba era ese rayo Gente, por lo que Peri, Percae, debilitado, gran cagada La mía y mete en el combate a Swampert Tampoco me esperaba que Favor dejase a su Pokémon en el combate Porque si tengo fuerza bruta que la llevo Voy a darle KO, pero pensaba que iba a cambiar Y le dije, voy con ese trampa rocas Y me comí otro voto planta Así que dije, vale, no juega como yo creo Así que cambio, vamos a ponernos un poquito más defensivo Meteo en el combate a Doblade que aguanta muy bien Y él mete en el combate a Rotom Lavadora Me puede caer fácilmente un Fuego Falto Así que retiro a Doblade Meteo en el combate a Flordes que ya me da igual lo que me eche Porque Flordes aguanta muy pero que muy bien Aguantamos bien ese Hidrobomba Él recupera vida con restos Yo también recupero algo de vida con restos Y voy con protección, quiero ver qué ataque va a utilizar ese Rotom Va con despejar, así que me protejo No se mete despejar, no se puede quitar la trampa rocas Pero ahora no me puedo proteger Así que ahora sí que va a meter el despejar Retiro a mi Pokémon, me meto en el combate a Ludicolo Ludicolo entra a pelear, utiliza despejar Se quita la trampa rocas Y ojo porque yo ahora puedo hacerle mucho daño Él retira a su Rotom, me meto en el combate a Mew Yo fui con Giga Drenado Que no le quita mucha vida a Mew Pero él cambió a Rotom No utiliza Onda Trueno Me da absolutamente igual, gente Me da igual que Paralice A mi Pokémon, me retira a Sumi Y me meto en el combate a Kazoo Que es ese Heliolist Yo cambio de Pokémon y meto en el combate a Florgues nuevamente ¿Por qué Florgues? Porque llevo un Florgues, gente Que es Cleric, ¿vale? Tiene acceso a Campana Cura Para curar el Onda Trueno De mi Ludicolo De Onda Trueno de Ludicolo Cualquier Fuego Fato Cualquier Tóxico Cualquier cambio de estado Gente, también utiliza DSEO Para ver si podía curar Sobre todo a Swamper, ¿vale? Me obsequió un poquito En que tenía que curar a Swamper Y viéndole de fuera el combate después No sé por qué pillé Esa obsesión, ¿no? Gente, Maggear Nadie ha utilizado el ataque Cañón Floral Nuevamente otro Cañón Floral El de eso se hace realidad Así que doble Es como si me hubiese sufrido Prácticamente nada Porque ese volteo cambio No me quita vida Al meter el combate A Rotom Lavadora Yo utilicé Danza Espada Y para ver cuánta vida Le podía quitar a ese Rotom Él utiliza Fuego Fato Yo me quedé Porque como tengo a Florgues Pues he estado bastante tranquilo La verdad Veo que no le quito Absolutamente nada Sin Fuego Fato tampoco Yo se he quitado mucho más Así que dije nada Cambiamos Le metemos a Florgues Y curo a mi doble Gente Como repito Me obsequié En curar a Swamper Y yo Mi pensamiento Durante el combate Era como curo A Swamper Pensaba eso todo el rato Y eso fue un gran error Porque Swamper ya Estaba para el arrastre Sobre todo una vez que Pudiese caer debilitado Este Haxorul Gente que de momento pues No ha caído debilitado Hay que ver También si va a caer debilitado O no Pero Haxorul Es un pequeño problema Para el Pokémon Que realmente era Mi win condition ¿No? Se retira Haxorul Que era Es Hechois Scarf Creo yo O Hechois Vans Era Porque se quedaba encerrado En un movimiento Y se retiraba Del combate Me tiene el combate a doble Recibo ese volteo cambio Como veis Me quita muy poquita vida Y entra al combate De nuevo Haxorul Haxorul Entra de nuevo A pelear Yo fui con Giro, bola A ataque Que le quite La mitad de la vida Aguantaba terremoto ¿Vale? Lo tenía O sea Lo tenía clarísimo Que aguantaba un terremoto Por lo que de otro giro Bola me quito de en medio A Haxorul Haxorul Que ha debilitado Y ahora es cuando Yo tenía que haber sacrificado O bien a este doble ¿Vale? Que ya estaba tocado O bien A mi Swamper Para meter a otro de mis Pokémon E intentar ganar A Fail Porque podía hacerlo fácilmente Lo estuve viendo después Pero En el combate pues no caí Gente Era La obsesión del combate Era Tengo que curar A Swamper Y estuve así Todo el combate El combate se nos alargó Una hora entera ¿Vale? Porque Bueno ya digo pues Como veis estoy todo el rato Con deseo Con Con campana cura Pasando deseos Protegiéndome para que el deseo Se haga realidad Y Favor Y Favor Y Favor No tenía forma de tumbar A Flore Porque llevaba A Flore Yo de tal forma Que Favor No pudiese tumbármela Entonces me centré En eso creo yo En que Favor No me tumbara Pero no me centré En yo tumbarle a él Y fue el problema Del combate Así de decirlo Estoy muy cómodo Delante de Maguiarna La verdad es que no tengo Ningún problema Delante de De esa Maguiarna Que me tiene todo el Foco Resplandor Que quiera Todo el cañón Que quiera Que al final pues Se le acabarán los PP Únicamente Va con Foco Resplandor Yo sabía que podía aguantarlo Así que no me preocupaba Me baja la defensa especial En lo malo Pero me recupero Gran parte De la vida Ahora él va con Volkio Cambio Me quita bastante vida Porque me ha bajado La defensa especial Mete en el combate A Rotoma Ese Onikiri Yo fui con Giro Bola Ataquequea Pues no le quita prácticamente Nada de vida Así que me va a tocar retirarlo Y volver a meter en el combate ¿A quién? A Flor Ay Ludicolo Pensaba que había metido a Flor Que no Entró Ludicolo al combate Porque se le ha aguantado El Volkio Cambio Lo de cierto es Recibo ese Volkio Cambio Entra Maguiarna Y ojito Porque retiro al Ludicolo Para meter ahora sí A Flor Que es Flor Que fue la verdad Que el Pokémon Con el que más jugué Durante todo el combate Y bueno No sé que Cómo pensaba Favoritar Pero imagino Que se estaba tirando De los pelos Para poder tumbar A este Flor Que Dios mío Aguantaba Lo inaguantable Dios mío Un Pokémon Que aguanta Aguanta demasiado Gente Yo sigo con deseo Gente Recibimos ese Foco Resplandor No me mata La segunda vez Que me quedo Con 11 PS Aquí A puntito De vencerme Se retira Esa Maguiarna Entra al combate Miu Yo fallé Protección Obviamente Me recupero Con el deseo Me recupero Con los retos Ahora me puedo Proteger incluso Y recuperarme Aún más Pero Él va con Ondatrueno Así que Me da igual Me puedo curar Da igual Que me meta Ondatrueno Yo no puedo curar Lo que sí que debería De hacer Sería meterme Un fuego Fato A este Florges Porque así Tengo el daño Controlado No es un Ondatrueno No me puedo Paralizar No es un Tóxico No voy a perder Mucha vida Y no tengo Por qué gastarlo Campana cura Que me puedo Reservar Para Doble Y no mega Swamper O incluso Un Ondatrueno Como hemos visto Antes Al Udicolo Se retira Magearna Y va a entrar Al combate Nuevamente Silvali Silvali Entra de nuevo A pelear Y Flogger Recupera un poquito De vida Con el efecto Que lleva Llevado Va con el enseñador Este Silvali También me viene Bien para ver Para scutear A Silvali Para ver Cuáles son los movimientos Que lleva Silvali Que como ya hemos dicho Botoplanta Rayo Ense lanzallamas Es un Pokémon peligroso Gente Lo ha traído bien preparado Para mí Para mi Peliper Para Mega Swamper Para Doubling Incluso En caso de que De que se lo esperase O Ferrozor Uno de los dos Así que Bien hecho ahí Por parte de Falebor Ha metido a mí Un transformado Lo retira Mete a Flogger A Flogger A Magearna Perdón A Magearna le cae Un Fuerza Lunar Yo sigo Con deseo Gente Ese deseo Que me está salvando La vida Pero no me está Haciendo ganar El combate De momento Vamos uno a uno Vamos empate Así que De momento Quizá ganaría Falebor No porque Bueno para Doble Está muy tocado Pero Swamper Está hiper mega tocado Gente Y como ven No encuentro El hueco Donde poder curar A Swamper Hacer que le caiga El deseo Que se recupere La vida Entra al combate Rotom Recibe daño Se recupera Con Restramar Rotom Tendrá acceso Adilido Probablemente Así que se puede Recuperar Se retira Ese Rotom Entra al combate Magearna Yo fui con Espa Pasando también A por Magearna Magearna le quitamos Muy poquita vida Magearna va con Voltio Cambio Se ve que no me mataba Y entra al combate Rotom Nuevamente Yo fui con Giro Bola Así que Fui aquí Desgastando Poco a poco A los Pokémon De Failboard Pero Lo he dicho No consigo matar A ninguno Para poder Ir abriendo hueco En el combate Me traen el combate A Florgues Florgues entra Entra también Miu A defender De Florgues No Yo Bueno Me tiene acceso a respiro Así que se puede recuperar Y cuando dije Me tiene acceso a respiro Dije Wow El combate Se va a alargar Aquí llevábamos Más o menos Una media hora De combate Más o menos Creo yo Aquí dije Wow El combate Se va a alargar Muchísimo Porque El tiene respiro Me ha quemado Que era también Algo que yo quería Durante el combate La verdad Porque Me recupero con resto Pierdo un poquito Y voy a preocupar La quemadura No me paralizo No estoy intoxicado Así que no hay ningún problema Tira Campana Cura Para curarme También me recupero Con el deseo Y en caso de que me meta Otro fuego Falto Aquí lo voy a dejar Porque el Campana Cura Ya Me quedaba Me quedaba un poquito PP de Campana Cura Voy con Fuerza Lunar Pierde el ataque especial Lo cual me viene A bastante bien Me vuelve a quemar Y dije Vale Vamos a dejarlo por aquí Porque lo que quiere Es también Gásame los PP De Campana Cura Que no son muchos PP Así que Vamos a dejarlo por aquí El vacón respiro Creo que lo dejé aquí O que tiene otro Campana Cura Más La verdad es que no me acuerdo Vale sí Creo que lo dejé aquí gente Vamos con Fuerza Lunar Ataque que Necesitamos muy poquita vida Pero es que tampoco quiero Se que no voy a matarlo Lo que quiero es Desgastarlo poco a poco Se transforma en Florges Y aquí sí que Había problema Obviamente Mew Pues probablemente Minise con transformación ¿No? Es un ataque que puede tener Mew Y que a él le da Cierta ventaja contra mí Porque Mew Delante de Swampert Si se transforma Pues Él tiene también un Swampert Bajo lluvia Así que le puede salir muy bien La jugada Un Ludicolo O un Yo que sé Un Kindra Por ejemplo ¿No? Así que Le puede salir muy bien La jugada Recibo ese Fuerza Lunar Pero me recupero la vida Con el deseo Que he recibido Y ojito gente Porque invito la Danza Y ya podemos Volver a tener Esa velocidad ¿No? Podemos volver a ser Más rápido que los Pokémon De Facebook Me queda todo Fuerza Lunar Que me da absolutamente igual Él va con protección gente Y ojito Porque le salió De perlas Imagino que quería ver Con qué ataque iba yo Yo fui con el Z No me esperaba para nada Un protección ahí Por su parte Así que es verdad Que yo lo llevo Obviamente Pero no me lo esperaba Que él me lo hiciese Quería tantearme A mi Ludicolo Imagino Así que le salió de perlas Porque como veis No le he quitado Absolutamente nada Me he tenido el combate Acazo A soy Ori Yo fui con Gira de Nado Porque sabía que iba a entrar Este Pokémon Y le quité Casi casi La mitad de la vida Pero como tiene piel seca Se recupera mucho Voy con otro Gira de Nado Porque él no me podía Matar a mí Lo que no puede hacer Favores a estas alturas Ojito porque el trueno No me lo esperaba Me esperaba un rayo Pero claro Yo tengo Yuya Así que trueno Era lo más viable Por su parte Ojito porque Favore No se puede exponer A perder ningún Pokémon Porque en caso de que Perdamos algún Pokémon Y se nos vaya el tiempo Del combate Que tenía toda la pinta Yo me iba a llevar la victoria Y de momento va ganando él Porque mi Swamper Le queda nada Le queda cuánto 30 PS Y creo que al doble También le queda más o menos Lo mismo Así que lo tengo Muy muy complicado Mi Uva con respiro Vale Tiene que mantenerse Pues con mayor cantidad De vida posible Porque Como ya digo gente Este combate Se nos va a ir Al final de tiempo Y se nos fue Al final del tiempo Pero aún queda mucho Por ver en el combate Va con respiro Ese Mew Mi Uso vuelve a recuperar Voy con Fuerza Lunar Contra Ese Mew Y tengo muy poquita vida Tengo retos Me recupero Tengo la quemadura Pierdo vida Y así me quedo Así es como se queda Mi Flore Gente Va con transformación Me copia todo Me copia el Pokémon El tipo Las características Pero no La quemadura Molaría que me copiese También la quemadura La verdad Gente Fuerza Lunar nuevamente Llamada Ivo Fuerza Lunar nuevamente Contra ese Contra ese Flore Va con deseo Yo recupero algo de vida Te doy vida Me ocupo de la quemadura Y va nuevamente con deseo Yo fui con Fuerza Lunar Ojalá hubiese saltado Un crítico Gente Hubiese molado mucho Que hubiese saltado Un crítico Mew Mew Recupera su vida Con la valla Y recupera vida Con el deseo Que se había Que se había Que habían pedido Antes Si le llega a saltar El crítico La verdad es que Aquí me hubiese venido De perla Pero bueno Una vez que la haganse No esté conmigo No pasa absolutamente nada Gente Flore Recupera vida Pierde la quemadura Nuevamente Failbo retira A su Pokémon Y me tiene en el combate A Silvali Silvali entra al combate También retira a mi Pokémon Y me tiene en el combate Al Ludicolo Cuidado porque su Silvali Tiene acceso A Rayo Y mi Ludicolo Pues tiene acceso Al deseo De Flore No recupera toda la vida Y vuelve a entrar Su Mew Gente Mew Vuelve a entrar al combate Yo fui con Rayo Hielo Podría haberlo congelado Pero tampoco Retira a mi Pokémon Me trae en el combate A Flore 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 Se entra al combate El va con Natoe No lo falla Porque yo ya estoy quemado Gente Perdemos vida Por culpa De la quemadura Va con transformación Gente Y yo tiré nuevamente Deseo En este punto del combate Si meto al Pokémon Ahora que yo creo Que metí ya a esta altura No vale Todavía no Vuelve con Fuerza Lunar Le quito un poquito de vida A Flore Él también me devuelve a mi Otra Fuerza Lunar Ahí está Recuperamos vida Gracias al Deseo Y vamos a ver ahora Deseo nuevamente Ok Hubo un momento en el que cambié A mi Pokémon A partir de ese momento Como veis He estado todo el combate Con Flore Estaba obcecado Gente En el momento en el que cambié De Pokémon Quedaban 10 minutos Aquí fue Ahí está Metí en el combate A Latias Porque Dije Joder Con Latias Creo que puedo ganarle O puedo intentar ganarle ¿No? Porque había pedido Deseo Latias entraba Recibía Fuerza Lunar Me recuperé con Deseo Y me empiezo a setar Con Paz Mental Ya estamos a más uno En ataque especial Y defensa especial A partir de este momento Quedaban 10 minutos De combate No miento Estuve una maldita hora Peleando con Bueno Peleando no Protegiéndome de Fable Mejor dicho Vuelvo a ir con Paz Mental Y ojo porque Un cañón floral de Maguiarna Lo aguantamos de sobra Y más con Clonatipo Recibimos los tipos de Maguiarna Ahora soy aceroada Así que no me quita Absolutamente nada Sale el perjudicado Porque Es como tirar un cañón floral A un Maguiarna Ahora A más 3 de defensa especial Y más 3 de ataque especial Va con volteo cambio Me quita como veis Nada gente Esa miniatis ya aguanta Una barbaridad Pero aún no doy cao A sus Pokémon Me faltan todavía Un par de paz mentales más Para poder Hacer mucho daño Como veis No le quito mucha vida A Mew Él me tira onda trueno Ataque que Me paraliza Me jode la velocidad Si Es una putada Vale Pero igualmente Yo confío en que no me paralice Confío en esa Esa hacks que tengo yo Siempre No gente Así que Estoy bastante tranquilo Peor sería Un tóxico Eso si que no lo aguanto Va Con respiro Tiene que también Protegerse del arte Porque está muy gusteado Ahora mismo Favor O tiene la tranquilidad Desde que sus Pokémon aguantan O tiene que estar acojonado Por el Más 3 de embusteo Mío Él va con transformación Así que me copio los embusteos Pero yo con un paz mental Me pongo con un embusteo Por encima El problema es que Me ha copiado los Estras estadísticas Así que este También es acero Hada Vale Recordad que yo soy acero Hada No he usado Conatipo contra mí Así que no soy psíquico No pego por stab Estamos a más 5 Ahora mismo creo Finaliza El combate Y obviamente Como mi Swamper Y mi doble Estaban tocados de vida La victoria Se la lleva Failboard Gente Siento que la LCE Haya empezado así Porque No sé Me Encerré En querer curar A Swamper Y eso pues Se llevó Se llevó el combate Por delante Así que Pues oye Lo siento Peor me sale a mí Que no hemos podido Llevarnos la victoria La verdad Yo creo que Podría haber ganado Con Latias Pero cuando ya me acordé De Latias Creo que ya era Muy 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 tarde Igualmente Ese Mew Con transformación En Latias También Pues también Me puteaba un poquito Pero bueno Igualmente Pues a lo mejor Algo podríamos haber hecho Pero Por Dios Si Swamper Le quedan 10 Putos PS No intentes curarlo Va a ser imposible Gente Sanificar Lo que era Lo que tenía que haber hecho Yo ¿Vale? Así que nada Gente Conseguimos En el combate de hoy Derrota La victoria Se la lleva Failbol Finalmente Nos pusimos 0 a 1 O sea 1 para él 0 para mí Porque Ponerle un 5-0 a él Era también un poco O sea Era injusto Para los dos Incluso el 1-0 También sería También sería injusto Entre comillas Pero es lo más justo Dentro de los resultados Posibles Que hay en la En la LC Lo más justo sería Un 5-5 Pero con victoria Para él Pero eso pues No está disponible Así que Nada El próximo combate El próximo combate Gente Contra los Terraza Tyrants El nuevo equipo De Rayon ¿Vale? Antes eran los Terraza Fraster Ahora son los Terraza Tyrants Así que Vamos a ver Qué tal se nos da A ver Es Rayon Sinceramente Veo Complicado el ganarle Pero me gustaría Colarle un hierbalazo Con el Ludicolo Eso me haría Mucha gente Así que Nada gente Poquito más El domingo que viene Volveremos Con un combate Más ofensivo Lo prometo O no No lo sé No sé cómo Lo haré Espero no acercarme Gente Poquito más Que se queda Un vídeo larguísimo Pero bueno Es lo que hay Si os ha gustado El combate Debería Podéis dar a like Dejad un buen comentario Suscríbete Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós